La cueva de Raiko es un bien espelológico protegido, que junto con la naturaleza que la rodea representa un verdadero parque geológico, situado en las proximidades de la ciudad de Maidenpek en Serbia Este. A la cueva conduce un camino pavimentado por un bosque de Ayacir Robles junto al río Malipek y el lago artificial Velikizaton. Descubrió la cueva a fines del siglo XIX el famoso naturalista serbio Jovansvich, pero los primeros turistas visitaron la cueva recién en el año 1975. La parte frontal de la cueva estaba habitada todavía en la época prehistórica, lo que confirma un martillo de piedra descubierto, el cual se guarda en la colección arqueológica del Museo de Maidenpek. Por la cueva de Raiko discurre un río homónimo, que saliendo de la cueva se une a río Pasco, formando ambos el río Malipek. Por las características espelológicas y la evolución morfogenética, es una de las cuevas más interesantes de Serbia. Está compuesta de dos horizontes, el inferior hidrológico activo y el superior seco. Con 2000 metros de canales explorados, esta cueva es la más larga de Serbia. De la unión del canal fluvial y el seco se ha creado una galería circular de 1410 metros de longitud. Por ahora los turistas pueden recorrer solo tramos de los dos horizontes, de una longitud total de 633 metros. La temperatura en la cueva es de 8 grados centígrados, mientras que la humedad relativa es de 100%. La cueva de Raiko es rica en ornamentos multiformes. Por una galería estrecha se pasa a varias alas que recibieron el nombre por la forma del ornamento que parece emanar de la tierra o bien bajar del techo como catarata. En algunos lugares las estalactitas y estalagmitas son casi transparentes y relucientes. En otros son de un blanco puro. La más grande y quizá la más bella es la denominada sala de conciertos a la que sigue la sala de erizos u órganos. La cueva de Raiko debe su nombre a Raiko Boyoda, quien vivía en el siglo XIX. Según la leyenda, de día trabajaba como mesonero y de noche asaltaba las caravanas turcas. El tesoro robado lo ocultaba en esta cueva, pero hasta el día nadie ha descubierto este tesoro.